Con Gómez, con Olas Cuaga, Benítez, obra de punta comiso, Antonio González, Reiner se suma por el otro lado, Diego Chávez. La tiene Chávez, Reiner, siempre que la toma Reiner sale un poquito en la U, y va Diego Chávez, Chávez por abajo para Reiner, Reiner para Ruiz Díaz, otra vez para Reiner, va por una banda, Reiner que se suma, y va Reiner para pasarlo, frenó bien, va a salar, otra vez para Cristo. Recupera la U, la tiene Reiner, y va Reiner, comienza a pasar Chávez, y pasó Chávez, Chávez para tirar el centro, Antonio González, ahora va a recibir Reiner, y va Reiner donde le guste, y pasó Olas Cuaga, y pasó Olas Cuaga, Olas Cuaga, Olas Cuaga, Gómez, se suma Antonio González, Reiner pidió comiso, y aquí la tiene Reiner, y llega Chávez, y va Chávez, ahí va la U, Olas Cuaga, la tiene Olas Cuaga, ya se acomodó Pacífico, Reiner, Antonio González, y va Reiner, y va Reiner, Reiner, Antonio González, Chávez por el costado, para la ubicación donde estaba Olas Cuaga, y va Christopher, la picó mucho, honores, y va Reiner, se metió un perrito, Reiner, la tiene Reiner, se muestra Guastavino, Christopher, Chávez, Reiner, Christopher González, la tiene Christopher González, pasó Reiner, y espera Ruidías, y va Ruidías habilitado, y a ver quién llega, por el otro lado, por el otro lado, lleva Gómez, Ruidías que bien la hizo, Ruidías que bien la hizo, aquí está, aquí está, aquí está, ¡Gracias!